hola amigos como están espero estén súper bien bienvenidos una vez más a su canal pescando y disfrutando bueno amigos en el vídeo anterior que subí pues no pude hacer el entre del vídeo donde vivimos pescando porque vieron que había mucho viento esta cámara con la que estoy grabando ahora no se podía sostener porque el viento la botaba entonces tampoco iban a escuchar lo que les iba a decir estoy aquí nuevamente primeramente dando las gracias a dios por darme salud por permitirme estar una vez más aquí frente a esta cámara y para saludarlos a cada uno de ustedes y en segundo lugar quiero dar las gracias cada uno de ustedes por regalarme like por suscribirse al canal por comentar mis vídeos amigos se los agradezco de todo corazón pues gracias a dios cada vez somos más en el canal y eso me motiva para seguir subiendo vídeos a pesar de que esto está muy difícil acá que no se puede salir con libertad pues tomamos el riesgo de ir a un laguito aquí cerquita de donde vivo y fuimos a grabar el videíto como vieron atrapé un un vas que nunca en mi vida había podido atrapar este pase así es que atrapé ese y en este vídeo que les voy a dejar acá les voy a poner atrapé otro vas que estaba más grande y ustedes no sé ustedes saben cómo se viente uno cuando por primera vez uno atrapa un pez que nunca lo ha atrapado que ya lo había visto que muchos los atrapan en en otros lagos otras personas yo visto que atrapan de esos pescados pero yo ni idea ni sabía que habían allí así es amigos que espero este vídeo les guste como siempre les recomiendo a las nuevas personas que van a ver mis vídeos que se suscriban por favor al canal comenten los vídeos que les parecen regalen un like que es muy importante por cada like que ustedes le dan a un vídeo de los míos youtube le mandaron una recomendación a otra persona para que otra persona pueda ver los vídeos así es que aquí les voy a dejar este vídeo bendiciones donde quiera que se encuentre que dios le bendiga tome muchas precauciones y salimos a la calle donde quiera que vayamos a andar bien tapada nuestras manos con guantes pues la boca para no afectar la vida de nosotros y la vida de las personas que queremos aquí les dejo este vídeo aquí les estoy yendo bien amigos de esta atrapando bagres vamos a experimentar una hora el lugarcito hacia arriba para que no para que no se vaya con el sentimiento de que no fue allí allí es donde más agarraba de siempre cuántos atrapos ya yo ando buscando los bloques y qué tal está mejor allá arriba está grande Miren Ahí está el catfish Destrábelo ahí Queremos a ver qué pasa Cristian quiere que vayamos ahí al puentecito arriba Ni yo tampoco En la casa no había nada ¿Anda más cusano, Cristian? ¿Anda más lumbrices, más cusano? Sí, ahí va Jamás, ven No, yo desde aquí se agarro hacia ahí En todo allá, Cristian, hay este Aquí se ve como más Aquí están los peces más grandes, Cristian ¿De los blancos? Sí, este es blanco Gracias, Don Joffrey Déjalo, que se lo como otra vez No, es de los mismos No, es de los otros Por eso es que cuesta agarrarlos, miren El porte que tienen Cristian, me está fallando No, 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 es de los grandes Ah, ya Cristian quiere agarrar tiburones Sí Pero se nos va a agregir ninguna Cosa, pero grande Sí Sí Yo trago un poco de tronco Yo lo llevo, llevo uno que ahí lleva la antena, metido Porque no se lo pude sacar ¿Oh, sí? Sí Segundo, cada vez Dándome, aquellos que llevábamos aquella vez Todos llevaban un chingo de anzuelos ¿Recuerdas? Ja, 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 ja ¿Quién dijo que no, Don Joffrey? A mí también me anda piscando el lomo, Cristian No ¿No va a quedar que eso si no se queda? No Fichón, fichón Fichón Cristian, Cristian Oh, eso sí Eso, eso ¿Muchas atrás? ¿Ah? ¿Y entonces las otras que he agarrado o qué son? Nada Mira el tamaño de esto Ya está, se va conmigo Bueno, aquí no quieren picar, entonces vamos más allá Aquí llevo la cajita, Cristian Las lumbrices ¿Sí? ¿Vale? Estamos visto Buscando Sí Lo he View Les No, no, no. Híjole, hasta remolino hizo el agua, ve, hasta movió el agua, un pescado que venía detrás de la lumbría. Vio, don José? La culicha, sí. No vio el animalito como donilla? No, 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 no. Vamos a pelear a ver quien se rinde primero. Ahorita tiene hambre ella, llegar a la casa me quito el hambre yo. ¿Te viste entonces en una foto? ¡Yeah! Tómalo atravesado también para allá Uno, dos y tres Otros vasos ¡Uff! ¡He ganado! ¡Es un shot! ¡Oh, Dios mío! ¡He ganado! Estos... Estos no se pueden comer, don José No, no, no ¡Qué chulada, mire! ¡Fichón! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Es un pecho? ¡Sí! ¡Es un pecho! ¿Puedo verlo? ¿Es vivo? ¡Oh, está muerto! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! tienen hambre pero no me gusta salir de la cata y 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